Se estaba metiendo el sol, ya mero iba a oscurecer La bronca ya andaba cerca, la lumbre empezaba a arder Al compadre habló avendaño, el alto le hizo la ley Baja de tu camioneta, es orden de un federal No hagas ningún movimiento, porque puedo disparar Muéstrame tus documentos, que los voy a revisar Lo que me está usted ordenando, yo no lo voy a aceptar Vamos hablando más claro, porque me fuiste a parar Sé que traes bronca conmigo, hoy lo vamos a arreglar Te sientes muy hombrecito, aquí te voy a avanzar No es el primer toro bravo, que yo meto a mi corral Mi gusto va a ser cumplido, porque soy buen federal Quisieras llevarme preso, no se te va a conceder El coraje que me tienes, sé que es por una mujer Siendo tu novia querida, a mi me dio su querer El pederal enojado, su pistola manoteo El diablo sacó una super, y del cuello lo agarró El pederal de caminos, hasta los pies le besó El pederal de caminos, hasta los pies le besó Gracias por ver el video